Saimon y Memo Los de Yolombo Bueno, o sea, va Ahí viene esa barriga caminando solo Lo que te digo que esa barriga que tienes es por tomar agua ardiente Y con esa faja que te apreta todo el día no la ves pero la sientes ¿Qué pasó con el gimnasio? Estás como barrigoncito Salís a comer helado pero te traías casi todo un litro ¿Qué pasó con el gimnasio? Estás como barrigoncito No te cabía un arroz para hoy Hasta que se te estalla el ombligo Hacer ejercicio me dolió Yo quise trotar desde el domingo Pero en el camino apareció El que vende más amorra y bocadillo Y a la barriga se me salió Como cuando se reviente un mamoncillo Cuando la empanada a él se le cayó Ese día fue que por fin partió un kilo ¿Qué pasó con el gimnasio? Estás como barrigoncito Salís a comer helado pero te traías casi todo un litro Yo lo invitaría a comer Pero me arque muy poquito Ay, este que come más que un pobo en un bautizo Ay, y chupa más que ladrillo de segunda No te sirve la ropa triple XL Ni camisa ni voz el que le entre No le sirve nada La camisa que tiene que miedo que un botón se le reviente Salgo a trotar también otro día Me ojo al de los tamales el que me fía El destino se atraviesa todo el día Y me mete por los ojos la comida Salgo a trotar también otro día Me ojo al de los tamales el que me fía Y la masa La masa es más rica que la carne Ey, hoy no va a llevar sino ocho ¿Qué pasó con el gimnasio? Estás como barrigoncito Salís a comer helado pero te traías casi todo un litro ¿Qué pasó con el gimnasio? Estás como barrigoncito No te cabía un arroz para Hoy está 15, está ya el ombligo Dios mío, dame la fuerza de ese ombligo Amén Los reyes de la parodia Este me dañó la báscula